Sueño que en noches calladas te tengo en mis brazos muy cerca del mar Y que tus ojos me miran, me miran llorando de felicidad Sueño que tus labios rojos murmuran y dicen te quiero besar Acércate y bésame Que con tus caricias se acaban mis penas y me haces gozar Solo la luna y estrellas, olas y palmeras nos pueden mirar Y tus cabellos dorados saludan fragantes las olas del mar Así yo vivo en mis noches y muero en el día al despertar el sol Y las gaviotas se alejan, se llevan mi sueño Y tú mi corazón Aunque el envío me la pidieron Aquí pa'l amigo Benjamín Sueño que en noches calladas Te tengo yo en mis brazos muy cerca del mar Y que tus ojos me miran llorando de felicidad Sueño que tus labios rojos murmuran y dicen te quiero morder Acércate y muérdeme Que con tus mordidas se acaban mis penas y me haces gozar Solo la luna y estrellas Olas y palmeras nos pueden mirar Y tus cabellos dorados saludan fragantes la brisa del mar Ah, si yo vivo en mis noches y muero en el día al despertar el sol Y las gaviotas se alejan, se llevan mis sueños Y tu mi corazón Y tu mi corazón Complacido Complacido Y tu mi corazón Y tu mi corazón Y tu mi corazón Y tu mi corazón